Hace un par de meses juré que esto no iba a doler Hoy que estás presente no puede evitar siempre, siempre, siempre volver Hoy que estás ausente creí que esto iba a ser mi fin Esto es diferente, se siente tan permanente Debo admitir que odio ya sentirme así Mi debilidad reclama el orgullo que me falta ¿Cómo seguir si me dejaste aquí? Con la herida abierta al alma, en emergencia marca Son intermitentes mensajes que me invitan a seguir Son tan inocentes, no puede evitar siempre, siempre, siempre caer Y sinceramente diré mil veces, no regresaré El sol aparece y no puede evitar escuchar su voz otra vez Debo admitir que odio ya sentirme así Mi debilidad reclama el orgullo que me falta ¿Cómo seguir si me dejaste aquí? Con la herida abierta al alma, en emergencia marca Debo admitir que odio ya sentirme así Debo admitir que odio ya sentirme así Si me dejaste aquí, con la herida abierta al alma, en emergencia marca